Eres tú Gran ejemplo en la vida que a la vista no puedes palpar Mirarte a los ojos lo puedes notar Y pones la evidencia de la vida que una madre por sus hijos pueda dar Te tocó ser Madre joven que en sus sueños de felicidad Nunca imaginó en su vida ser dos cosas a la vez Ser padre y mamá Y es por eso que te canto Digna eres de admirar Mujer tú eres perfecta de pieza a cabeza Y aunque eres director en mi escuela Sé que tú mereces más Quiero que seas tú mi reina Lo que deseo más Quiero compartir mi vida hasta el final Tú serás la directora de nuestras vidas y el pilar Y va para todas ellas Que esfuerzo y trabajo son virtudes que tú puedes mostrar Con virtudes y ejemplo Demostraste a tus hijos Nunca estaré para progresar Y es por eso que te canto 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 Quiero compartir mi vida hasta el final Tú serás la directora de nuestras vidas y el pilar Música ¡Gracias!